Yo espero que ella convoque a todos a una reunión, a todos los que tenemos responsabilidades máximas en este país para ver cómo reencauzamos el proyecto país de acá a los dos años que le faltan de gestión a la Presidenta. ¿Cómo vienen con los fiscales, sobre todo en provincia? Viene bien, las primeras informaciones es que está todo bien, se están viendo las escuelas, algunas con demora como siempre, por algunas siempre los fiscales no llegan, pero nada que sea fuera de lo normal, así que está todo tranquilo, bien, le pido a la gente que vaya a votar, insisto, que todos ejercen su derecho cívico con alegría, con entusiasmo, reconfirmando el compromiso a vivir en democracia, a vivir con respeto y en el cambio. ¿Tomará alguna precaución para votar por la gripe A? No, no, digamos que respetarero que dice que no demos la mano, pero tampoco es para exagerar, esta es una gripe como todas las que tenemos todos los inviernos y no hay que producir ningún alarmismo, ni hoy, ni la semana que viene, ni los días que vendrán. ¿Es optimista con respecto a mantener la mayoría en la legislatura porteña? Soy optimista, vamos a hacer una buena campaña, hicimos una buena campaña, Gabriela fue liderando una buena campaña sin agresiones y espero que vamos a tener un buen resultado. ¿Usted juró que iba a terminar el...? No, no, yo te dije que no, lejísimo, no hay que suspender nada, realmente no pasa absolutamente nada, muy fuera de lo común, de lo que no haya pasado en otros inviernos, pero la gripe común nuestra no es tan famosa como la que viene de afuera. ¿Usted juró que iba a terminar después de estas elecciones el ciclo Kirchner? ¿Cuál es el ciclo que usted espera que comience a partir de mañana? Me parece que estamos pasándonos de lo que deberíamos hablar, siendo que estamos en veda, que seamos respetuosos, de eso vamos a hablar durante el día, hoy insisto, a esta hora del domingo, en convocar a todos los argentinos a votar con alegría, con entusiasmo, ejerciendo su derecho democrático y reconfirmando que todos queremos vivir en democracia y respetando al otro y sin agresiones, y eso lo hacemos yendo a votar pacíficamente. ¿Han tenido el nivel de acatamiento que esperaban en cuanto a las citaciones a presidentes y fiscales de mesa? En un principio hubo cierta reticencia. No, perfecto, está todo muy bien, ven que todavía acá tenemos muchos suplentes, eso significa que los titulares han ido, así que no veo problema, en provincia está la cosa avanzando bien, así que estamos tranquilos en ambos lugares. Gracias a Macri.